¡Buenas noches, Paraguay! ¡Emoción es enorme! ¡Arranca la Teletón 2014! ¡Mayor evento solidario! ¡Esfuerzo de Antonio de todos los días para llegar a la escuela! ¡Ay no! ¡Escuela! ¡Muy fuerte! Y es que ese tipo de historias se repite en cada riconcito de nuestro país. Y latimos así, Menji. ¡Teletón! 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 Un país que da todo de sí. Siguiendonos desde cualquier punto del Paraguay o del mundo. ¡Paraguay! ¡Póngale corazón! ¡Póngale corazón! Eso viene a poner corazón. Pido a todos que pongamos corazón. Toda esta selección de gente talentosa y divina que está trabajando a full. En el recreo de hoy, con los compañeros empezamos a juntar y nuestro granito de arena acá tenemos. Te quiero hacer entrega de este donativo en nombre de mi familia. Estos son los gestos, señores. A veces las personas hacen un esfuerzo sobrehumano para poder ayudar a las otras. Tenemos miedo a la lluvia, vamos a salir si es necesario de este set de televisión y nos vamos a mojar todos juntos. Estamos acá abajo la lluvia, así que nada puede ser imprimiento, estar descalzo y agua para todo el mundo. Nada de miedo con el agua. Y el porcentaje mayor es tu aporte. En el exterior, paraguayos que están en España, paraguayos que están en Estados Unidos, se están comunicando con nosotros. Muy bien, siguen las donaciones. La gente está llamando, la gente quiere donar y tienen muchos modos de hacerlo, Santi. Que el 60% de las donaciones de Teletón 2013 fueron de la gente. Poniéndole corazón en esta Teletón 2014. Muchachos, son dignos. A ver. Este gran paso en Teletón. Increíble, talento nacional, paraguayos, increíble. Dile al público cómo está. Nos dimos cuenta que todos necesitamos de todos. Que seamos todos inclusivos. Para cualquiera, el estar lejos a su familia es una batalla, ¿entendés? Que vos pensás que tenés un hermano lejos, y pensás en esto, que vos estás solo, y pensás en esto, y en esto, y en este. Y, o sea, sí lo que hace que, como se dice, como se dice, porque lamentó un bombón corazón. Pasamos, por favor, a la profesora que va a compartir con nosotros esta jornada, para que vengas un besito con nosotros. ¡Aplausos! ¡El abrazo! ¡El abrazo! Cada niño con una discapacidad es un gran emprendedor, porque ellos tienen que derribar barreras todos los días de su vida. Un momento que esos niños te regalen y te enseñan lo que es en realidad la vida. Queremos decirles que nos sentimos orgullosos de tener el equipo que tenemos. Mucho más allá de Teletón, es necesario articular esfuerzos entre todos los sectores de la sociedad. Y si nosotros no somos capaces de estar con ellos, y somos capaces de tolerar un país que todavía lastima a sus propios habitantes, entonces, ¿qué futuro podemos esperar para nuestros hijos? ¡Aplausos! Es un derecho que tienen de recibir rehabilitación de calidad. ¡Aplausos!